Bueno, hemos empezado esta transmisión hablando de un piloto asesinado, luego de otro piloto asesinado, y hablando del tema de distorsión, bueno, navideño y todo esto. Pero al parecer hay otro piloto que fue asesinado hace unas horas en la zona 18. Así es, es Samuel Orozco quien tiene el detalle de esta lamentable noticia. Samuel, adelante que nos puedes ampliar al respecto. Bienvenido. Muy buenas tardes, televidentes de TN, todo noticias. Nosotros ubicados en el kilómetro 5 de la ruta al Atlántico, en este punto se ha registrado el ataque armado en contra del piloto de un microbus que comunica del centro del país hacia el sector de la Alameda. Al llegar a este punto donde iban a descender algunos pasajeros y otros iban a subir, de inmediato le disparan. Y es ahí donde él pierde el control, porque más o menos eso fue. Vamos a hacer un paneo, por favor, Pilar Martínez, mi compañero. Y ahí es donde él prácticamente estaba. Cuando le dan el disparo y ahí es donde él pierde el control, se viene de retroceso. Al momento de llegar a este punto es donde precisamente ahí queda lamentablemente fallecido. A esta hora de la tarde ya el Ministerio Público lo ha identificado como Juan Carlos Manuel Reyes, el piloto que lamentablemente ha fallecido en este sector. El hermetismo se manejó por varios minutos. Los bomberos voluntarios tuvieron que atender a varias personas, tomando en cuenta que era una hora donde había bastante afluencia vehicular y también de peatones que están esperando los diferentes buzos. Por un momento se desconoce cuáles fueron los motivos de este ataque y que se ha convertido ya en un crimen que deja a una familia más enlutada. Pero algunas versiones daban a conocer que podría tratarse de venganza personal, otras versiones que podría tratarse de temas vinculados al dinero, pero todavía se está esclareciendo por parte de autoridades de investigación criminal. El tránsito vehicular, observan ustedes, aquí se ha tapado un carril por completo. Aquí solo hay dos carriles de lo que viene de la calle Martí, la zona 2 capitalina, la zona 6 y zona 1 completamente saturado. Por ejemplo, hace unos minutos ya se conformaba entonces el tránsito vehicular fuerte, por lo tanto, Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala ha tenido que habilitar un carril reversible, el cual está ubicado hacia este punto donde está realmente ayudando bastante. Eso está alimentando el sector de la ruta al Atlántico, porque las colas están durando más o menos entre una hora, una hora y media. Se ha colapsado esto de lo que viene de la zona 1. Policía Municipal de Tránsito ha sido de su mayor esfuerzo también, pero en cuanto al Ministerio Público, levante el cuerpo y ya agite la escena, es donde quedará el rezago. Tómenlo en cuenta, por eso desde que usted podría llegar tarde, regularmente llega a cierta hora, hoy se podría atrasar, porque está bastante fuerte el tránsito vehicular. Imágenes captadas por mi compañero Vilar Martínez. Soy Samuel Orozco. Samuel, gracias por la información que compartes. Ahí está.